Sí, la célula canceriana puede ser hereditaria, por eso siempre te preguntan, también es la diabetes, es hereditaria también, porque hay mucha gente que te pregunta, bueno los doctores te preguntan, ¿tienes un familiar que tenga diabetes o tenga cáncer o haya fallecido? ¿Alguien que tenga azúcar? ¿Eso es? Sí, sí, diabetes. Vamos a ver un gráfico. Sí, le doy a los meses con todo. No entiende. Una reiniciada, ¿quién? ¿Qué le decían los trabajadores? Ah, pues sí, me decían que el gordo, hasta la historia de electricidad nos contó. Bueno, que le vaya bien. Esos contores que van a venir en la noche, que están entusiasmados porque va a haber premios y que no sé qué, que van a venir bien ricolinos, si es posible, hasta les van a tener la una y la dos. Ah, las dos mujeres que tienen. Las dos chavas. ¿Qué es lo? No, si una se enojaba dijo. Ah, le queda a la otra. A nosotros no, no estoy diciendo que no traigan ninguna porque aquí van a haber bastante lujos. Nos prometimos que iba a haber un banquete de... De lujos. De lujos. 50 libras. 50 de la bolsa. 50 libras. Unas 4. Ah, 4. Es. 150 libras. Si, no la podemos meter en ese freezer. Ya lo resuelve señor, pero vino, vino, vino. ¿Qué vino? ¿Vino ahora? Porque así la metemos ahí a helar. Ahí está todavía. Va, entonces si queda funcionando, la metemos ya para mientras. Una, no, una, dos, tres. Tres. Tres, está bien. ¿Tiene pan, café? ¿Tiene pan y café? ¿Tiene pan y café? No, 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 no. Ah. Ah. Entonces hay que poner las quejas a ti o a él, que vos le pedís, pero para vos. No. No tener valor de ir a pedir otra vez. Porque me dicen que no sé qué, entonces cuando yo pido para todos No tenés valor Mejor me voy, tío Mejor me voy, tío El olor mucho se le agradece Y él merece Él merece, él merece Yo ni conozco el carro Mejor me voy a la otra Me da la fuga, camarada Seguramente ni usted Por la culpa de ustedes No, la culpa tuya Es quedar con los 20 dólares A ver Tranquila, hombre Si no, el tío Elmer nos va a dar el tío camarón Te hago una pregunta ¿Cuándo no le doy yo? Siempre Siempre Vaya, entonces ¿Y qué le dijeron a los trabajadores? Pero qué más, qué más O sea, qué le comentaron Ya saben de los premios No, no, eso sí No, dijeron que no Y nosotros les queremos Y nosotros no les quisimos decir nada Porque no quería que me reiniciara el Windows Nosotros decíamos que premios iban a haber en la noche Por no decirle, reiniciamos en el Windows Para que estuvieran ellos más emocionados Pues No, no, que sí Va, va, va Y todo, Chuy Y me dice chimbito No, 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 no Pero los trabajadores dicen O sea, no van a ver ellos Aquí me dicen así ¿Debo pasar a Chuy? Aquí probemos eso Ah, de cómo subir y toda la cosa El arnejo está listo Ahí va de arnejo lo dejo ¿Vos tenés ganas para ir? Claro, te matas Es por si quieres comprarle el volado Para adaptarlo al teléfono Para medir el termostato Al iPhone dice Al iPhone que perdió ¿Hay que comprarlo? Ajá, sí No, este es el volado Ah Pero puede comprar un adaptador Para que tenga contacto ya Ah, con el teléfono No, el teléfono puede controlarme ¿Qué es eso? El termostato, o sea, la temperatura Bajarle, subirle Ajá Oh, qué tecnología Pero ahorita queda manual Ah, pero suficiente Es que chula Le está quedando esa casa La fuimos a ver El baño Por cierto Por cierto Un albañil estaba ahí platicando De repente Como estaba así Como nerviosa Se caja hablando Le da vuelta a la válvula Qué gran rollo Me mojó Todo se mojó Ajá Sí Ajá Así de rápido Corazón De aquí viene Por eso ¿Y con qué más se moja uno? Pues sí Ajá Ajá Me trajeron las cosas Yo vi el baño Ajá Bien chido Ahí está para comer arroz también Ajá Para comer el almuerzo Ajá Como arroz Pues sí Entonces están emocionados Están contentos No saben qué premio van a ver Y cuando sepan Prácticamente lo que usted quiere Bueno, lo que ellos quieren Que usted le dé Ya y que le digan Anda ponete Y el premio mayor Lo va a subir arriba La tarima Sí, ahí lo vamos a hacer Una tabla Ponemos ahí Entre todos los Hombre No, no En el mini Miren Solo El premio mayor ¿Usted ya sabe cuál va a ser El premio mayor? Ya por ahí me he llegado ¿Quién le contó? Espere, espere, espere Vamos a ver ¿Quién le contó? El seco El seco, sapo El seco, sapo El sapo Por hoy le dicen sapo Por sapudo Hasta hoy lo vi ¿Qué diga quién le digo Y así le reiniciamos? ¿Fue la norma O fue Armando? Que diga quién le digo Y así le damos Una reiniciada ¿Qué hacen los trabajadores entonces? No, no Ellos no saben No, ellos no saben No, ellos no saben No, ellos no saben No saben que no saben Ah, le vamos a preguntar Chuy, Chuy Vaya, ya estábamos En las cosas esas Va, va chivo Va a estar la moto Pero, pero ¿Para qué? No estoy diciendo Que van a ver el video Ah, es cierto Lo van a ver antes La reguetos Ni modo Entonces reinició El wino para la besi Pues sí Para vos Porque vos fuiste La que dijiste primero Pues sí, Chuy Bueno, entonces El dilema es así De que si lo rifamos Solo en las que no tienen moto O en general La suerte, suerte Pues sí Pero que Como la Para que ayer Llegamos a la La conclusión Ayer llegamos a la conclusión Que el que tiene Tiene Pero porque Se ha doble forzado Porque han prestado La prestado El otro señor El micro Y es que Ya llamaba La pozoera De julio Julio Se lo bajó Ajá Imagínese La pozoera Que le vendió Julio En 700 dólares Valorada como En 300 dólares Y el pobre señor Por la necesidad Tuvo que comprarlo ¿Ah? ¿Qué año? ¿2016? ¿Es la primera? La primera mía Acabada ya ¿Qué es la de esos? ¿Suplitorio o qué? ¿Qué es la cara también? Hijo de mí Costa 1500 ¿Y estaba nuevo? ¿Suplitorio o qué? Yo creo que sí Pero tiene cara de ruso De los que dicen ¡Mamia! 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 Cuente, cuente. Se le había olvidado Aquí me blandito un raymmundo ¡Ah! ¡Pollo! ¡No! ¡Que el nombre! ¡Ah! ¡Pues reenicio Porque no solo yo la siento ¡Hue inicio! ¡Mamia! La quebran en la otra pata Es el señor Como la gente Entra el envío de Chito. Entra el envío de Chito. A ver si esa capiza viene aquí. Voy a tenerle cuidado. Tal vez el corresponsal de Chito. Igual que el corresponsal que tenía allá en México. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No se llamaba. Yo no me acuerdo. Se llamaba. ¿Qué no se acuerda? ¿Qué no se acuerda? Tacuba. Porque no se acuerda. Él fue el recuerdo. Yo le quería decir. Ah, también él dio un dinero banano. Ah, sí. Para ayuda. Es que porque no la acuerda. Él que le mandaban el super chat. Parece un corresponsal de Chito. Que peludo allá. Ay, el que en ciudad allá en Guadalajara. Guadalajara. Es que miren, es como yo. ¿Cómo? Se anota. Pues sí, cuando le mandan algo. Ajá, ya anotarlo. Toda la cartera lo meten. Yo, ¿por qué? A un marica este le digo anotave. No, pero a mí. Pero Chito es retirado. Es que Armando no fue esa vez. No, yo no estoy diciendo de eso. Y a tu y si no de todos. ¿Cómo se llamaba? Es que acá. Ajá, pero hay que reposar de Chito. No, 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 no. No, 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 no. Ah, fan de Chito, ok. Tiene que chugarla cuando acá. ¿Usted me acaba de decirte corresponsalera? No, no, está hablando el corresponsal que está diciendo. Jajajaja. Pero mire de Chugger el gorrito en la niña ahorita. Jajaja. ¿Qué se la da? Vaya Chugger. ¿Qué es el gorro? Ahí vea, si quiere el gorro lo dan. ¿Y de dónde viene usted? De Nueva York. De Nueva York. Pero se mira como que es un hombre de nieve. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Ey, mire, ¿sabe cómo se parece? Aquí falta una. ¿Quién? No sé quién falta, pero falta una. La hueva. La hueva. La hueva. La mona, la chiquilí. ¿Cómo se llama? La Yeli. La Yeni. Ah, la Yeni. ¡Ah, la Nayeli! ¡Ah, la Nayeli! ¡Ah, la Nayeli! ¡Ah! ¿Esta es la enano? No, 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 Reinaldo, esta es la enano. ¡Ah! 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 La de siempre, la de siempre. La de siempre, la de siempre. La que siempre ha tenido, o sea, la Nayeli, pues, la Nayeli. ¡Ah! La Nayeli. ¿Qué pasó para el diablo? Sí, ¿por qué? Estamos en alegrada. No, mira. ¿Mire cómo lo anda, ve? Con cadena. ¡Ah! ¡Ah! Bien. ¡Qué te cita! No sé que he tenido malos gustos, pero tanto así no he traído. Bueno, no, 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 no le guste, no, pero es que... Lo decepcionan, no. Es que... ¿Cómo usted diría? ¿Cómo? ¿Cómo así? Remar y remar y remar y llegar a la orilla, así. Sí. ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Pero yo vengo a que me aclaren eso de una vez, la verdad. ¿Cómo le va a aclarar aca el negro? ¡Aquí aclaramos, pensamiento!